Gracias, senadora presidenta. Nada más, ¿con qué cara viene la oposición que todo el día habla de Claudia Narco, de Claudia Títere, del presidente López Obrador y todo? Se atreven a venir a censurar una voz de un periodista como Epigmenio Ibarra, porque no les parece lo que dicen. Ellos todo el día dicen de cosas. Ayer escuchamos al señor Jorge Castañeda, como decía que el manual decía que se tenían que ir con todo, con guerra sucia, en contra de Claudia Sheinbaum, que tenían que sacar el manual, inventar chismes y decir de cosas. ¿Con qué cara se atreve la derecha descompuesta a venir a exigir que se calle un comunicador como Epigmenio Ibarra? Hay que tener altura de miras, por favor, hay que tener vergüenza. No tienen vergüenza, tienen la cola muy larga. ¿Es cuánto?